Cameros, ¿cómo estamos? Espero que estén súper bien. El día de hoy tenemos un video de prueba. Vamos a estar probando una cosa que me ha parecido muy, muy, muy interesante. Y es una hidrolavadora, se supone que así, bueno, así lo encontré en Mercado Libre. Que ahí fue donde lo compré. Es un aparato que nos va a ayudar bastante para poder lavar los carros, para lavar tu patio, para lavar donde tengas piso, así. Es una hidrolavadora eléctrica, inalámbrica. Y pues es como, digamos, que un taladro tiene el cargador, un taladro es como esta. La verdad es que está súper barata, me costó como 400 pesos. Pedí la versión que creo que nada más trae una pila, ahorita vamos a ver, ya ni recuerdo. Pero bueno, vamos a hacer el unboxing y vamos a estar haciendo la prueba para ver qué tanta presión avienta, si realmente lava bien el carro, si lo deja sucio, si lo deja limpio, si quita todas las manchas. Y bueno, para este es este video para todos aquellos que quieren comprar un cachivache como este, que pues nos puede funcionar mucho para lavar las cosas en general, ¿no? Entonces miren, vamos a hacer un unboxing y pues vamos a ver qué tiene. Lo que tenemos aquí es lo siguiente, viene bastante sencillo. Viene pues, creo que es la pipeta, ahorita vamos a investigar. Viene pues lo que es la pistola, que les digo, y efectivamente, viene una sola batería porque les dije que había pedido el sencillo. Espero que traiga pila para poder probarlo de una vez. Y pues funciona así, este es para que le eches el jabón, por si quieres lavar con jabón. Tiene lo que es una manguera, que aquí está y lo vamos a estar instalando. Y pues obviamente el cargador para la batería, ¿no? Bastante sencillo, les digo, pues... Ah, sí, ya trae batería. Entonces la idea es que lo conectemos todo esto a su filtro. Ahorita les voy a enseñar ya que quede conectado. Y pues bueno, vamos para allá para conectarlo y empezar a probarlo de una vez. Bueno, ya la tenemos aquí armada. Pues es bastante sencillo. Por ejemplo, aquí en la boquilla solo lleva esta cosita. Se recorre. Es muy fácil de armar. Ahí viene un instructivo y pues aquí se tiene que poner esta otra parte. La manguera pues viene bastante larga, como ustedes pueden ver. Y trae un pequeño filtro pues para que no se le meta basurita. Y aquí en esta parte tenemos... Bueno, aquí se embona. Pero ahorita vamos a purgarla primero porque como no tiene agua en esta parte, no va a querer subir en la manguera, obviamente. Entonces vamos a ponerla ahorita. Vamos a echar poquita agua y vamos a hacer la primera cala. Ya la vamos a purgar, le vamos a echar tantito aquí agua. Y ya después vamos a conectar la manguera. La parte de aquí. Y ahora sí ya vamos a meter esto. A ver si funciona. Y pues ya en teoría ya debería funcionar un poco. Va a tardar en lo que sube. Ya empezó a echar. Vamos a echarle aquí en las partes donde está sucio. Y pues mira. Por ejemplo, aquí tiene un poco de tierra en las llantas igual. Y pues sí la bota. Ya está muy pegado esta parte de aquí. Pero vamos a intentarle quitar. Y si más o menos me quita como la más grande. Y en esta parte de aquí tiene mucho como de moscos que se impactan y se truenan. Vamos a ver si los quita. Como que eso no los quitó tanto. Pero aquí tiene otra mancha también. Ahí está. Esa mancha sí la quitó. Ahí más o menos las quita. Bueno, ahorita vamos a ocupar esta otra boquilla que trae. Que es como para que esparza un poquito más. Y pues vamos a probarla aquí. Y esta va a ser como que más esparcido como para enjuagar. Y esta sale así como. ¿Ven? Y ya nada más como para enjuagar. Y pues sale bastante bien. Pero para quitar manchas yo creo que sí es la otra. Pero lo que tiene también bien interesante es que. Trae ese botecito para echar el jabón. Enjabonarla primero. Que así deberíamos de haber empezado. Pero vamos a probar la otra cosita. Le tenemos que echar jabón. Y ya tenemos aquí. Pues le echamos un jabón normal. Y le vamos a embonar aquí. Y pues ya te queda tu botellita con el jabón. Y se supone que tiene que echar jabón. Vamos a ver. Ahí está. Ya sacó todo el champú. Entonces la idea es que enjabon es todo tu carro obviamente primero. Y ya después. Ahora sí ya lo enjuagas. Entonces vamos a hacerlo todo ahorita. A ver cómo queda. Ya queda totalmente enjabonada ahorita. Ya nada más vamos a proceder a meterle la otra boquilla. Para darle su enjuague completo. Y pues vamos a ver cómo quedó. Y después sería cosa de pasarle una franela. Para que quede bien seca. Y pues vamos a ver el resultado. Algo que sí notamos es que el jabón se acababa súper rápido. O sea de que lo llenábamos y le dejábamos de volada. O sea teníamos que limpiarla. Y echarle rápido porque se acababa muy rápido. Pero lo que sí es el agua. Vean aquí. En la parte del agua sí es muy ahorrativa. Yo creo que nos hemos echado una cubeta. Y todavía nos sobra esta. O sea con una cubeta y media yo creo que acaban un carro súper bien. Entonces estás ayudando a no gastar tanta agua y cuidarla. Entonces por esa parte está bastante bien usar esta pistolita. Y pues bueno está bastante práctica. Y les voy a estar dejando el link de esta misma en la descripción. Para que ustedes puedan ir a comprarla. Y vamos a darle la última pasada. Ahí quedó este video. No sé que les haya parecido. En mi opinión lo único que podría faltarle sería un poquito más de presión tal vez. Pero pues está suficiente así. Solamente que un poquito más para aquellas manchas que no se dejan. Y porque con la otra boquilla no alcanza a despegar todo. Simplemente la otra boquilla es como para enjuagar. Pero sin lugar a dudas por el precio creo que está súper bien. Es muy práctica. Les digo ya traen su cubeta. Meten el agua y listo ya queda. Entonces pues sí se las recomiendo bastante por si quieren ir a comprarla. Les dejo este video. Espero que les haya funcionado. Y pues hagan sus conclusiones a partir de esto. Y nos estamos viendo muy pronto pronto pronto. En un próximo episodio. Hasta la próxima. Chau.